A ver, eso va muy bien, eso es una belleza. Bueno pues, vamos ahora. Bueno, Ariel, muchas gracias pues. Quieto pues, quieto, quieto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame. Que secuestraron a mi papá. Por favor, no me vaya a hacer nada, mi negro. No, señora. Vuelvo y le digo. Preocúpese más bien por conseguirse el dinero. Los vamos a capturar a todos. ¿Y si no? Te crees muy listo pasando tu plata, te digo mi amigo, el crimen no paga. Si crees que siempre la suerte te ampara, recuerda mi dicho, el crimen no paga. Algunas princesas de cuento de hadas despiertan al ver que el crimen no paga. Hay quienes esperan que nada nos toque y les fuera antes que el crimen no paga. Que todos entiendan que el crimen no paga, la justicia llega. No importa lo que hagas. Es que el viejo Julio me... Ay, ay, María. No sé qué fue es, parcerito. Pero eso es el de ayer, ¿no? ¿Qué? Susto. Esos sapos me dieron durmiendo allá toda la noche, viejo. Me comió y no ha dormido nada, hermano. El negro sí la tiene jodida. Lo tienen encanado, mijo. Oiga, pero venga. Si aquí te va, no entendemos usted por qué lo llaman, si usted está en medio del trabajo, mijo. Negro, me metí al baile que no me habían invitado. Dígame más bien, ¿dónde está el propio? Arriba, mijo. O bien. Álzate, pero ¿para dónde va este tipo? Tranquilo, hombre. No sabemos qué va a hacer. Precisamente, yo le dije que se fuera directamente para donde tienen a don Fernando. Necesito asegurarme que lo tienen bien. Ay, Jaramillo, paciencia. Ya cuadramos con el tipo. Él sabe que si no colabora, lo agarramos. Álzate. Usted es que no entiende que este caso para mí es muy importante. Yo sé, ese es el problema de meterse con las víctimas, pero como no escucha. Es que no es solo porque sea el papá de Victoria, sino que usted sabe que yo llevo detrás de don Walter hace dos años y esta es la primera vez que lo he tenido más cerca. Si no fue en esta, ya tendremos otra oportunidad, pero si no se calma, la va a embarrar. Venga. Es que hasta diez, relájese. O hasta mil. ¿Qué? Escucha, escucha. Hasta vino a la casa. ¿Te acuerdas? Y comimos con él y nos habló de su esposa y de sus hijos. Claro que me acuerdo, mamá. Hasta yo me quedé sorprendida cuando me di cuenta que él estaba en el secuestro. Ay, y Fernando que lo iba a dejar encargado del almacén mientras íbamos a Estados Unidos. Me dedicó a ganárselo, a sacarle toda la información para quedarse con el almacén. ¿Y entonces qué van a hacer? Pues me dijo William que Uriel había hecho un pacto con ellos para llevarlos hasta donde estaba mi papá. Y su papá, cuando sepa que Uriel estaba metido en eso, se va a morir. No, mamá, tranquila. Si no lo mató el secuestro, no lo va a matar nada. Ay, hija, vaya por el rosario que era de su abuela. Pongámonos a rezar, que es lo único que nos queda. Yo no quiero. Victoria Villa. Hágame el favor. Tenemos que rezar. No me importa cuál Dios le rece, pero tenemos que orar. Ya vuelvo. No, no, no. Ugo, pues hombre. Ey, patrón. Ahí le llegó el traído. Está belleza, hombre. Dejar que lo que quiere es más ratón. Alcón, buenas tardes. ¿Cómo que alcón? Don Walter, para usted, señor. Eso es lo del halcón ya de que más de rato. Qué pena, señor. Disculpe. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Ah, patrón, la vuelta es muy sencilla. Hay alguien adentro, hay un saco adentro. Yo no le encuentro otra explicación, señor. Fue casi informante, me está hablando vos. Señor, la vuelta es que... Que sabían la ubicación, sabían la hora, tenían la información, señor. Yo tenía vigilado al comerciante. O es que fueron los tombos, ¿o qué? Yo no sé, señor, eso sí lo ignoro, porque estaría especulando más bien. Yo ignoro eso, señor. Pues eso es una respuesta para mí. Para que no vengas a inventar. Hálamo de tu jefe. Señor, eso sí está bonito. La vuelta está valiendo, rey. Él le está poniendo la familia a patinas, recogiendo el dinero, señor. Yo creo que pasan semanitas, o en días, no están dando el billete, señor. ¿Vos sabes que vos me estás frenteando a esta vuelta? Señor, yo estoy punteando y la responsabilidad es mía. Deje que eso está breve y yo me encargo de eso, me hago responsable, señor. ¿Por qué te he voltado? Nada, señor, si no tienen pruebas, yo estoy limpio y no hay nada, señor. ¿Y el negro? Ah, patrón, yo por ese man sí meto la mano al fuego, señor. Ese man es una tumba, si la boten la llave, ese man se te acalla, señor. Entrampado, diguílo eso. Señor, permiso. ¿Quién siguió a mi ratón? En este momento están tratando de salvar a mi papá. No sabemos qué está pasando. Le he marcado varias veces al celular del oficial, pero no me contesta. Solo sabemos que hay un empleado involucrado. Es un amigo. Mi mamá no deja de rezar. No sabemos qué más hacer. No puedo publicar este video porque puedo entorpecer la operación, pero necesito desahogarme. Señor, ¿tú es que quiere que haga pues con él? ¿Cómo así de Uriel, hermano? Lo mismo que hizo con el hijo de la cucha esa, la rebeltería, hermano. ¿Con qué dé la orden? ¿Qué dé la orden? Señor, pero es que sin pruebas, pues, o sea, sin saber si es culpable. Oigan, a este otro. No, 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 a mí no me gase con payasas. Yo necesito que lo... ¿Qué pasó con esto? Cambia, Pérez. ¿Qué pasó con esto? Pérez, hay interferencia. Necesito que me solucione esto, pero para allá. O yo para allá, hombre. Esto da risa, el sate. Lo tenía. Tenemos algo nuevo. Una denuncia anónima, dicen saber dónde tienen a Fernando. Parece que es mensaje de la aplicación Seguridad en Línea. Señor fiscal, con Jaramillo. Lo llamo para que me dé una orden de allanamiento. Sí, para el caso Villa. Pero urgente, señor. Ya le mando la dirección. Pero si vamos al rescate, don Walter se puede enterar. Es que no hay de otra. Tenemos que arriesgarnos, al sate. Si esperamos a que Pérez nos arregle esto, vamos y volvemos. Así que vamos. Mamá, es mensaje de William. Sabemos dónde está su papá. Vamos por él, tranquila. Mamá, yo me voy. ¿Para dónde va? Yo no me puedo quedar acá. ¿Y me va a dejar sola? Pero mamá, perdóneme. Si me quedo acá, yo no me voy a aguantar. Tranquila, sí. Yo ya vuelvo. Yo calvo. Sí, de niñero. Vamos a ser hermano. Pues puta saco, ya me pongo en esa. No le van muy avispados, ¿ah? Pero nosotros somos los señores de aquí. Bueno, señores, escúchenme. Vamos a conservar el mismo esquema que cuadramos anoche. Básicamente va García y Sánchez por la parte de atrás. Y ustedes van con el sate. Listo, vamos, vamos. William. ¿Usted qué hace aquí? ¿Por qué no está con su mamá? Yo no puedo esperar. Quiero saber qué está pasando. Ya le dije que vamos a ir por él. Pero yo quiero ir. No. Hacemos como en el caso de licor. Yo voy detrás. Que no, carajo. Usted se va para su casa. Mire, Victoria, este es mi trabajo y se me va a escuchar bien por primera vez. Un joven de 16 años, juicioso, beca en un buen colegio de la ciudad. Terminó en medio de un tiroteo con unos delincuentes. Era el hermanito de un tipo al que tenían secuestrado. Yo lo llevé. Llevo con esto hace cinco años. Siempre que me acuesto a dormir lo veo. Contenta. Usted no va a ir a ningún lado. A ver, Victoria, esto es muy serio, muy peligroso y necesita entrenamiento. Así que usted se va para su casa y cuando yo tenga a su papá la llamo. Vamos. Necesito que me aliste la suite. Voy con un huésped. Si mi hijo ya todo está cuadrado. El gareto. Necesita, patrón. O tenemos una plaga de ratones. Espérame, espérame. Ah, toca fumigares, pero para que no quede nada a mí. Listo. Necesito que me traiga la nave. En bombas. Todo bien, patrónito. Aló. Teniente, órdenes. Entre. Pérez, escúcheme. Yo estoy completamente seguro que lo ubiqué bien ese micrófono. Así que si falla algo es culpa de ustedes. O está en el fondo de un río por ahí. O de pronto, no sé, lo descubrieron. Bueno, ya tenemos la orden. Entonces vamos que de pronto se nos escapa. Nos vamos, mijo. Levantate. O de pronto, no sé. Dígame qué hago, pero por favor no más. ¡Cállese, hombre! ¡Ey, movete pues! ¡Abrime! ¡Abrime de una! ¡No puede, muchacho! ¡No puede, muchacho! Lleguenlo para que le lea sus derechos. Bienvenido a la libertad, Juan Fernando. Santo niño cautivo, tráemelo con bien. Mamá, mamá, ven para acá, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, don Fernando, ¿preparado para ver el estudio de la misa? ¿Eh? ¡Eso precioso! ¿Y ahora qué sigue? ¿Y Uriel? Vaya con su papá y descansa Después hablamos de eso Que lo van a coger Gracias A mi papá lo cuidaba un tipo Que le dicen el gareto Otro más de los que me persiguió en la loma Así va parte de la banda Cuando se habla de crimen organizado Es porque realmente están organizados Unos se encargan de secuestros Otros de cobrar extorsiones Otros de asesinatos Otros son campanas Tienen reuniones de gerencia Para dar reporte de todo Pero gracias a la policía A que mi mamá puso el denuncio A que ustedes me escucharon Hoy tengo a mi papá en casa Magullado y todo Pero está vivo Y lo mejor de todo Es que no pagamos No nos dejamos Aunque no han cogido el jefe Yo siento que ya ganamos una batalla Cuidado Uriel Usted ya organizó con nosotros No nos vaya a salir con nada raro Pérez, ¿todo listo ahora sí? No hay intervención Hermano, usted sabe que yo lo apoyo en lo que sea Menos en eso Pero es que no tenemos de otra Pero no sabemos Si Uriel le está diciendo la verdad Que tal que sea una trampa Lo hacen ir solo Y le dan de baja, hermano Para eso lo tengo usted Para que me cuide la espalda No, ya le dije que no Además, el fiscal no lo va a dejar Yo no lo voy a decir Y lo van a echar de la policía No, si lo capturo No lo va a convencer, ¿cierto? ¿A qué muchachita se me está pareciendo? Por algo me gusta, ¿no? Camine, vamos Mordene ¿Qué? A ver, ¿cómo haces ya ni que se le das a jugar para el que es? Sí, ¿cómo haces? Buenas tardes El oficial William Jaramillo, por favor No sabía a qué hora te regresa Bueno, muchas gracias Sí, ah, vea, qué belleza Venga, miremos pues, mi amor ¿Cómo se está puesto? Señor Bueno, ya ya hay líneas para la casa Pico, va ligero, vaya Qué bueno tenerlo por aquí, hombre, don William Lo mismo le digo, don Walter Y ahora él me comentó lo de la vuelta Muy valiente de tu parte Utilizando a la niña para dos vueltas Inteligente Eso es para que vaya viendo con quién se está metiendo Ah, sí A mí me gusta que mis enemigos se pongan a la par mía Yo prefiero un agente de policía para jugar con él Que un comerciante A ver, don Walter, entréguese Mire que puede llegar a un acuerdo Igual usted sabe que esto va a terminar mal ¿Cómo la vio, pues, piraña? Ah, loco Ah, no, es que eso lo tengo yo muy claro Que esto va a terminar muy mal Y muy mal, señor Pero para usted Alzate, sigue ahí Sí, pero se movieron Ya no los veo bien ¿Pudieron arreglar el audio, Jaramillo? El problema es de origen ¡Ah, nos cortaron! ¡Yo sabía! ¡Ya, tu compito! ¡Eche para allá, pues! ¿El señor fiscal me está escuchando? Sí, adelante Señor, necesito una orden para proceder Ok, ya hablo con el juez ¡Ah, nos cortaron! ¡Ah, nos cortaron! ¡Ah! 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 Señor, buenas ¿Verdad, cómo le ha ido? Bien, gracias a usted ¿Usted no ha visto un señor alto? Bien peinadito, así de lado No, 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 por la cama no me está nadie Ay, pero yo soy periodista Trabajo para un noticiero Y estoy haciendo una investigación No, no sé nada No le sé decir nada a ver, niño Uriano, usted está perdido Si no lo capturamos, hoy va a ser otro día Pero esto usted no se salva Donde quiera que se meta Lo vamos a encontrar Le va a jalar tanta paja, hombre Y tanta amenaza, ¿sabes qué? También piensan cosas bonitas Pérez, salíste de la gente Vamos a entrar Vamos a entrar Te vas a hacer pelar Te vas a hacer pelar ¡Joder! ¡Mano! ¡Quieto! 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 ¡Piso, piso, no quiero! Eso... ¡Alzate! Proceed ¡Piso! ¡Quieto! ¡Piso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Victoria. William. No sé por qué, pero me imaginé que iba a estar acá. Usted está bien. Estoy bien. ¿De verdad? Sí, sí, tranquila. ¿Seguro? Seguro. Vaya por la monta y me sigue. Vamos. Don Walter, que había reemplazado a Siete Cueros, está siendo procesado por concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico y otros crímenes más. Él había aprendido todo lo que sabe de uno de los mejores y planeaba continuar allí durante mucho tiempo. Este es uno de los golpes más fuertes que se le han dado a las bandas que controlan todo el occidente de la ciudad y todo gracias a este señor. William Jaramillo, el héroe de esta operación. Se dio cuenta que podemos trabajar juntos. Policías, periodistas, ustedes, tenemos que trabajar juntos. Sí, sin ir a dar muchos detalles, pero podemos mencionar casos que ya estén judicializados. Mejor dicho, ustedes me contactan en mi blog, me cuentan su historia y William y la policía les contamos después cómo se solucionó todo. Pero eso sí, ninguna denuncia por este medio, pueden llamar al 123, también pueden acercarse a una estación de policía o ya está la aplicación en línea. Sí, yo aprendí mi lección. Lo vuelvo a meter en líos. Recuerden que el crimen no paga y que entre todos tenemos que hacer reprimio. ¿Pero qué no era tan difícil? Para usted, que está acostumbrada. Pero se me irá acostumbrando. Está registrado bonito. Yo tenía razón, pero que sí funciona. Quería creer un poquito más. No, realmente es como al principio, pero ahora ya no estoy completamente sin aplicar. No, yo estoy bien consciente. No importa que la policía no sea nada. No, para mí no. No, no estás en cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.